¿Qué es el proyecto de ley? Este proyecto de ley lo que establece es un marcaje obligatorio de los salmones para mejorar las condiciones de trazabilidad, principalmente cuando ocurren escapes y también robos a centros de cultivo. Y lo que buscamos recopilar es información como, por ejemplo, el propietario de la especie, su origen, su centro de cultivo, el tipo de especie del que estamos hablando y otros datos que puedan ser de información de interés para la toma de decisiones públicas cuando ocurren ya sea escapes para que se puedan asumir las responsabilidades correspondientes o también cuando ocurren robos.